Bueno, esa es la situación, lamentablemente. A ver, señor productor, tenemos al señor Carlos Eduardo Aramburu. Nos estamos conectando con el señor Carlos Eduardo Aramburu. Él es miembro del grupo impulsor Inversión en Infancia, porque han lanzado una propuesta para atender la infancia y la niñez en emergencia. Recordemos que el día de mañana tenemos un programa, una programación espectacular. Mañana vamos a celebrar el Día de la Peruanidad. Primero, vamos a ver el mensaje de la Nación del Presidente de la República y esperamos que no solo se hable de salud y economía, hay que hablar también de pobreza. Hay que visibilizar los problemas del país y hay que visibilizar a quienes muchas veces hacemos invisible, como lo hace el grupo impulsor de Inversión en la Infancia. Y por eso tenemos al señor Carlos Eduardo Aramburu. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. ¿Cómo está? Un gusto, un gusto saludarlo. A ver, han lanzado una propuesta en el grupo de Inversión por la Infancia para atender a la infancia y la niñez en emergencia, que son los que no pueden reclamar, que son los que no gritan, que son los que no salen y son los que la están pasando muy mal, señor Carlos Eduardo Aramburu. Así es, y son los que no votan, ¿no? Fíjense, este colectivo es un colectivo de más de 70 personalidades y personas que trabajan de forma voluntaria por un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la niñez. Y cito al padre Garatea, que nos dijo una cosa que a mí me impresionó mucho hace unos años, hace ya una década que estamos trabajando en este tema, y es que la calidad moral y ética de un país se nota en la manera como tratan a los niños. Y no quiero tomar una anécdota horrorosa, que es lo que le ha pasado a este niñito de dos años en el parque que cae un buzón y ha muerto, pero es un ejemplo muy claro de una de las primeras propuestas que tenemos, señor del Castillo, en este comunicado que hemos lanzado el viernes al país, que los niños viven en contextos confinados, y entonces el tema de la familia, la casa y el barrio es fundamental porque ese es el espacio en que los niños se desenvuelven. Y tenemos muy pocas políticas para fortalecer familias, para mejorar barrios y para cuidar a los niños. Ahora, es muy importante el grupo que usted integra, y lo que queremos, el fin, es que no existe el grupo, porque yo lo que quisiera es que no existan más niños en vulnerabilidad, lo que no quisiera es que hubieran más niños en pobreza, pero la realidad va a ser al inverso, el aumento de la pobreza infantil va a ser enorme. ¿Se puede ver la magnitud a este nivel, señor Carlos Eduardo Aramburú? Sí, cómo no. Mire, los estimados más conservadores nos dan un incremento de 10 puntos porcentuales en la pobreza. Vamos a hacer algunos cálculos muy sencillos. A fines del año pasado, cuando todavía no nos golpeaba la pandemia, el estimado era una pobreza alrededor del 20-21%. Estamos hablando de 6 millones de personas que estaban en pobreza. Bueno, esa cifra total se estima va a aumentar por lo menos en 3 millones más, para llegar a ser entre 9 y 10 millones de personas en pobreza por distintas razones. De ese número total, tenemos un porcentaje muy alto, alrededor de un 20% de niños, y le explico por qué. ¿Por qué? Porque una de las cosas curiosas de esta sociedad nuestra es que las familias pobres tienen más hijos. Y por lo tanto, la tasa de pobreza en niños, contrariamente a lo que la gente piensa, es mucho mayor que la tasa de pobreza en adultos mayores como yo, o como usted. Entonces, tenemos que tener presente que la pobreza va a golpear más a los niños que al resto de la población, simplemente porque en las familias más pobres y vulnerables hay más niños, ¿verdad? Entonces, eso nos significa una cosa además adicional, y es que no solo va a haber muchos límites para gastar más por el tema fiscal y toda la recesión económica, por lo tanto hay que gastar mejor. Es una de las propuestas concretas del grupo de inversión en la infancia, del grupo directivo al que tengo el gusto de pertenecer, es que hay que ir pensando cómo hacemos para gastar mejor en el caso de los niños, y hay varias propuestas que podemos ir conversando en detalle más adelante. Bueno, esperemos que sea así, esperemos que esté mañana en el mensaje a la nación, esperemos que estén en los mensajes, y no solo en los mensajes, después que estén en las políticas públicas, ¿no? Miren los problemas que se han generado. ¿Usted es partidario de Caliwarma, señor Aramburu? A mí me gustaría conversar eso con usted. ¿Usted es partidario de Caliwarma? ¿No cree que de repente pudimos utilizar este programa mejor en esta pandemia, dado que es el mejor aparato logístico, o de repente no? ¿Qué piensa acerca de ello? A ver, lo primero que habría que decir es un tema complejo, hay que hacerlo muy sencillo por el tiempo, ¿verdad? Sí. En primer lugar, creo que falta una coordinación más estructurada entre los problemas sociales. El país tiene muchos problemas sociales que conversan poco entre ellos. Por ejemplo, hay muy poca vinculación entre Caliwarma y Juntos. Penetración tiene Caliwarma en todos los colegios públicos, pero también Juntos tiene una penetración muy fuerte, sobre todo en el medio rural con la población más pobre. Juntos tiene que empezar a redefinir su tarea en el sentido de protección a los niños de la primera infancia, ¿verdad? En cuanto a Caliwarma hay diferencias muy importantes. Y es que yo tengo varios estudiantes míos de la Universidad del Pacífico que están haciendo un estudio sobre el tema de Caliwarma en Lima. Y hay algunos distritos en los que felizmente la gente ha mejorado sus condiciones de vida y siguen recibiendo Caliwarma entre los niños toman dos desayunos. Uno en su casa y otro en el colegio. Va a haber que gastar mejor y eso significa focalizar mejor. Pero sin duda el programa de limitación escolar es un programa que debería no solamente apoyar a una cantidad adicional de niños que ahora ya no van a ir a colegios privados, sino a colegios públicos, sino además educar en alimentación. Una cosa que le falta a muchos programas como Juntos y Caliwarma es que no se trata de repartir alimentos y regalar comida. Se trata de educar a la gente en cómo comer mejor. Y eso es indispensable para dos cosas, señor del Castillo. Para la anemia y para la destrucción crónica infantil. Creo que los programas tienen que seguir, pero tienen que reinventarse para hacerlos más eficientes y más justos. Correcto. Correcto, señora Amburú. Y bueno, que pase esta situación y efectivamente habría que replantear. Porque hay cosas que se han hecho bien. Ahí creo una eficiencia que mejorará en Caliwarma. Pero sí, yo rescato su capacidad de operación logística para poder llegar hasta el punto que necesita. Y ahí sí. Lo otro es un tema de eficiencia, temas de controles, temas de transparencia que habría que mejorar ahí. Y como usted bien dice, integrarlo a los demás programas. Porque no todos están en el colegio. Hay una de las primeras infancias, que es básicamente donde ustedes trabajan. Que es la edad en la cual el niño necesita mayor apoyo del gobierno. Muchísimas gracias. Esperamos cederlo muy pronto. Y ha sido para mí un honor entrevistar a la señora Amburú. Muchas gracias. Ha sido Carlos Eduardo Amburú del Grupo de Inversión por la Infancia quien ha estado con nosotros.